Música Youtube bienvenidos a un nuevo video de Pixar Pro Y bueno, hoy les traigo un nuevo efecto Amigos, hoy vamos a hacer el efecto de como poner un arco iris en foto tipo tumblr Y bueno, es muy fácil la verdad No van a necesitar de salir al sol o en la ventana Es muy fácil Bueno, a esta manera la descubrí yo Y solamente necesitamos una foto suya Y nos metemos a editar Música Una vez aquí en editar Bueno, escogen lo que es la foto Música En mi caso yo voy a utilizar esta Música Ok, esperamos un momento que esta un poco lento esto Música Música Ok amigos, una vez les haya aparecido la imagen Dos años después como a mi Bueno, es muy fácil el efecto Solo se va en el cabajo Donde dice destello Bueno, esto lo descubrí yo andando por ahí buscando cosas Y todo esto Bueno, bajamos Y nos vamos a encontrar con Esta maravillosa luz que está por aquí Música Música Ok, una vez la escojan Bueno, lo único que tienen que hacer sería acomodarlo A la imagen Música Música Bueno, una vez acomodado le pulsan aquí en añadir Para que se vea más Música Bueno, una vez acomodado todo le dan a aceptar Y listo, ya quedaría todo listo Como pueden ver este es un efecto bastante fácil Te invito a que te suscribas si no lo has hecho Dale like Subo videos todos los días Y bueno, hasta la próxima Música